Rebotaba, sale, trasera esa hora, le corre a la frente de Faranagüel, ya viene Busto, está habilitado Johnny, está habilitado Johnny, mire Johnny, corre Johnny para el gol, por el medio, espera Fraga Pane, ya comoda el Johnny, meterá por el medio, le va a pegar, le pegó, no, 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 ¡Gol! ¡Mata, tata, tata, tador! De Tador, de Tador, de Tador, de Tador, Johnny, 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 amagó para acá, amagó para allá, quiere empezar con el botín derecho, Tador, Tador, quiere empezar a soñar, Tador, quiere empezar a gritar, Tador, quiere empezar, Tador, con el botín derecho, Johnny, el Johnny Berendez la clavó en el ángulo de ojo, a los 26 minutos, de este, de este segundo tiempo, qué golazo, un gol de aquellos inolvidables, Johnny Berendez, para volver con todo la T, para volver con todos los sueños, para volver a gritar, Johnny, el Johnny Berendez, dice que está ayer, le gana a Vélez, por un tanto contra cero.